No hay cintas, no hay que cambiar Sshhhhh Toma seis Va Va Reacción Un cuarto suaviza Mis yemas con su piel Tiene cien años Solo flores de una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno Más amargo que el ayer Con solo un locante Voy a comerte de miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco No hay sitio En donde no estés Más amargo que el ayer 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 ¡Gracias!